El rector, maestro arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, el doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, secretario de investigación y posgrado, presentan Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance, con la doctora Lizy Navarro. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance. Mire, la verdad que estamos muy emocionados porque como usted puede ver, estamos en esta vigésimo sexta Feria Nacional de Posgrados de Calidad. Estamos además completamente en vivo y hay mucha gente que no cree la televisión en internet y esta es precisamente la televisión del futuro. ¿Por qué? Porque estamos precisamente conectados con jóvenes que es el futuro de esta que se proyecta en esta Feria Nacional de Posgrados. Esta decimosexta Feria Nacional de Posgrados tiene algo muy importante, es para usted. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha designado a esta, su universidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como una de las grandes sedes. ¿Para qué? Para estar presente con usted, para que venga a conocer las especialidades, las maestrías, los doctorados. Y por eso, ojalá que se pueda conectar con nosotros. Mire, ¿dónde nos encontramos ubicados? A través del blog de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, queremos que este programa no solamente se transmita el día de hoy, sino que de manera frecuente esté llegando con usted. Mire, usted se puede fijar, están muchos chicos atrás precisamente de este escenario que hemos nosotros construido. Enfrente de nosotros también está muchísima gente que se está registrando, porque lo que más nos interesa en esta Feria Nacional de Posgrados, y lo que más le interesa de seguro a usted, que es construir a los futuros mexicanos, a través de las maestrías y los doctorados. Y precisamente vamos a entrevistar a uno de nuestros visitantes, le vamos a pedir que pase a este escenario. Le vamos a preguntar su nombre, ¿cómo te llamas? Julio César Moreno. ¿De dónde eres? Yo soy de Moctezuma, de aquí del estado de San Luis Potosí. Oye, de Moctezuma, a veces decimos solamente los posgrados se hacen para la gente que es de la capital, para la gente que está en municipios muy desarrollados. Fíjate que yo soy de Cárdenas y bueno, también estudio un posgrado, también estudio un doctorado. Tú eres de Moctezuma, ¿de qué institución eres? De aquí de la UACLP, vengo de la licenciatura en enfermería, ahorita es lo que estoy estudiando. ¿Qué significa para ti esta Feria Nacional del Posgrado? Porque déjenme decirle que el día de hoy tenemos esta Feria Nacional del Posgrado aquí en San Luis Potosí, pero va a pasar un tiempo en que no la tengamos porque con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va teniendo varias sedes. Bueno, pues nosotros aquí podemos ver cuáles son nuestras oportunidades, más que nada irnos por el lado más factible para nosotros, para poder nosotros seguir estudiando, seguir innovando más que nada en nuestras áreas, principalmente la mía es más que nada en el área de la salud. Oye, pero fíjate, ¿cómo ves que la gente que estudia sea la más preparada, la más competente? ¿Cómo se debe de elegir a la gente que se va a becar en un posgrado? Bueno, de acuerdo, yo creo que a las ganas de seguir adelante, más que nada, de ese propósito que uno como persona se va imponiendo. Y es algo, además una beca siempre es bueno. Déjenme decirle que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los posgrados de calidad son posgrados en donde los estudiantes están becados, lo cual es muy importante. A veces pensamos, no tenemos dinero precisamente para pagarnos una maestría, un doctorado, un posdoctorado. Y el hecho de que a usted, a otras personas, tenga la oportunidad de becarlos, pero sobre todo también de elegir a los mejores. ¿Qué posgrado te gustaría estudiar a ti? Bueno, estoy en ese proceso de elegir, ¿verdad? Pero me encantaría, no sé, hasta llegar a un doctorado. Muy bien. ¿Y dedicarte a la investigación? Claro, sería yo creo que una de las principales tangentes para las que nos deberíamos de desviar. Bueno, pues ya no tenemos más porque mire, el recorrido es larguísimo. Usted va a estar aquí y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que puedas conocer todos los stands. Déjenme decirle que hace rato estuvo en la inauguración de esta decimosexta Feria Nacional de Posgrados de Calidad. ¿Quién estuvo? Pues estuvieron los más importantes, los jóvenes universitarios, los jóvenes de educación básica, los jóvenes de educación media superior. Pero también aquí estuvieron otros, obviamente, nuestros líderes que llevan precisamente las riendas de esto que son los posgrados de calidad. Estuvo el rector de esta máxima casa de estudios, el maestro arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, el secretario general de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado David Vega Niño, la directora adjunta de posgrado y becas del CONACYD, maestra María Dolores Sánchez Soler. Y qué bueno, la verdad que ella viene muy entusiasmada. ¿Por qué? Porque le parece una excelente organización la que ha tenido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de todo su equipo de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Por supuesto, el secretario de Investigación y Posgrado, que es quien dirige todo este proyecto, doctor Jorge Fernando Toro Vásquez, y el director general, doctor Enrique Villegas Valladere. La verdad es que me emociono, y no le he dicho aparte mi nombre, mi nombre es Lizy Navarro Zamora, y ojalá que se pueda conectar con nosotros a través de este ejercicio muy interesante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a esta precisamente que es nuestro nombre, el nombre de este programa, Eureka de Ciencia y Tecnología a tu Alcance. Si vemos, hay muchos chicos aquí, vamos a hacer un paño para que usted vea precisamente el entusiasmo de nosotros, porque aquí en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos 61 posgrados con reconocimiento de calidad y 6 posgrados con reconocimiento además de calidad internacional. Eso quiere decir que, bueno, no es porque yo le quiera presumir, pero esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí es muy buena, muy competente en absolutamente todas las áreas del conocimiento, lo cual, bueno, pues nos llena de alegría. También algo muy importante es decirle que este ejercicio de comunicarnos a través de una televisión en vivo, a una televisión a través de internet, es gracias a los esfuerzos también de un grupo de chicos que vamos a hacer un paneo. Le voy a pedir a Peter, que es el productor ejecutivo, que nos haga un paneo también para conocerlos a ellos, porque han sido un gran esfuerzo precisamente el realizarlo, esta Feria Nacional del Posgrado. Ojalá que usted pueda asistir a esta Feria Nacional del Posgrado, porque nos va a permitir precisamente conocer todos los posgrados que hay, todos los proyectos, todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para tener una beca y poder estudiar la maestría, poder estudiar el doctorado. Y bueno, le vamos a pedir a nuestra siguiente invitada, que es precisamente una expositora, le vamos a preguntar su nombre y de dónde viene. Hola, mi nombre es Lorena López y vengo de Guadalajara, del Colegio de Jalisco. Del Colegio de Jalisco, platícame, ¿cuáles son los posgrados que tienen mayor éxito del Colegio de Jalisco? Mira, el Colegio de Jalisco maneja tres, son dos maestrías y un doctorado. El doctorado es en Ciencias Sociales y las maestrías en Políticas Públicas y en Estudios sobre la Región, que son estudios socioculturales. Oye, y la beca precisamente, la beca que les dan ustedes, que les otorgan a los chicos, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es lo que le dan? Para que la gente se anime y sepa que estudiar precisamente no es algo difícil. Estudiar solamente necesita de su esfuerzo, de sus posibilidades y sobre todo hay que se vengan. Mire, ¿dónde estamos? En esto que se llama la Plaza del Estudiante de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estamos atrás del muy ya conocido por usted Hospital Central. Y bueno, de esto pasa aproximadamente la beca, ¿de cuánto es? La beca que ofrece el CONACYT para maestrías está aproximadamente entre 8 y 9 mil pesos mensuales y para el doctorado son 12, 13 mil pesos. Es decir, en este país, en nuestro México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y sobre todo instituciones de calidad como es en Guadalajara, precisamente becan a sus estudiantes para que estudien, para que logren construir el conocimiento, lo cual es por supuesto muy importante para nosotros, porque bueno, se están formando. ¿Han tenido ustedes gente de San Luis Potosí? De San Luis no, pero nos da mucho gusto que nos hayan invitado, porque podemos dar a conocer nuestra institución a esta región. Nunca hemos estado aquí, está muy bonito y estamos muy agradecidos. ¿Y qué tan difícil son los trámites? ¿Es complicado decir yo quiero estudiar una maestría en Ciencias Políticas? ¿Es complicado hacer toda esta gestión? Realmente no, se necesita un promedio mínimo, que realmente es mínimo, es 8.5. Además, bueno, el título de licenciatura y un anteproyecto que tiene que ver con las líneas de investigación, con políticas públicas en este caso. Bueno, y además también, excelente que para ustedes estén aquí en San Luis Potosí con nosotros. Bienvenidos, ¿hasta qué horas van a estar aquí? Vamos a estar aquí en la feria hasta las 7 y ya mañana nos tenemos que ir, desgraciadamente. Pues, ojalá que también los invitamos a ellos a que conozcan a todos nuestros visitantes aquí, los espacios de San Luis Potosí Culturales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de seguro va a llegar muchísima gente. Aquí en San Luis Potosí tenemos un gran interés por estudiar diversas materias de las áreas de Ciencias Sociales, precisamente de Antropología, de Ciencias Políticas, lo cual, por supuesto, que tenemos también que formar en este nuestro México. Muchísimas gracias. Y bueno, como este es un programa de divulgación de la ciencia como parte de un proyecto muy importante que tenemos en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, déjeme decirle que no solamente tenemos este programa de televisión en vivo por Internet, también tenemos el programa radiofónico de Ciencia y Tecnología a tu alcance. Y precisamente a las, o en un ratito, exactamente a la una de la tarde, nosotros nos conectaremos y estaremos unidos en estos dos programas. Además de esto, tenemos este blog de divulgación de la ciencia de la UASLP. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que usted, que me esté escuchando, que es el más importante, es el más importante más allá de los investigadores, más allá de los académicos, usted precisamente que me esté escuchando, que va a ser el futuro estudiante, se forme y conozca, y sobre todo como ciudadanos sepan, de todos los resultados en torno a la investigación científica que se hace aquí, en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero no solamente aquí, también en otras instituciones superiores que hay en nuestra entidad. Y más allá de esto, los resultados que tenemos y repercusiones en el ámbito nacional e internacional. Vamos a hacer un corte, yo le voy a pedir a mi equipo de producción que sí podemos hacer el siguiente corte, porque esto, la ciencia y la tecnología no son aburridas, al contrario, la ciencia y la tecnología son para ayudarle y esta es una gran fiesta, fíjese. Hay jóvenes emocionados, entusiasmados, nosotros obviamente preocupados por esa conexión, y lo más importante es que nos puede conectar a través de internet, del blog de divulgación de la ciencia de la UASLP. Vamos entonces a este espacio musical, porque todos deberemos de tener siempre una vida sustentable. ¡Eureka! Te enlaza con la ciencia y la tecnología. En un momento, regresamos. Estamos aquí en la Feria Nacional de Postgrados de Calidad. Esperamos una asistencia de miles y de miles de estudiantes, así como profesores, académicos, y sobre todo, si a usted le interesa conocer cuáles son los postgrados de calidad. Pero déjeme decirle que también en esta feria, aquí en Susa Luis Potosí, aquí en este lugar, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha elegido precisamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como sede de este gran evento, porque el objetivo es que usted conozca los postgrados, tanto las especialidades, maestrías y doctorados. Ese es el objetivo de nosotros. Así que ojalá que venga, estamos aquí en la plaza del estudiante, atrás precisamente de lo que es el Hospital Central, y estamos aquí precisamente para que usted venga, conozca cada uno de los postgrados, pregunte absolutamente todo lo que quiera preguntar, y sabe que aún más, que ojalá que aquí empiece la gestión para que usted, su sobrino, su primo, inicie esta formación. Déjeme decirle que también tenemos aquí expositores de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Canadá, así es de que también nos interesa muchísimo que la formación de usted no sea solamente en nuestro país. Aquí hemos visto y han llegado desde muy temprano todo lo que son los expositores, han venido también los profesores, los investigadores, y aquí están precisamente comentando acerca de lo más importante que han visto en este, su salud, y potosí. Vamos a pedirle a una de las expositoras que preguntarle de dónde viene, pásale, pásale, aquí este es su escenario, en este es su programa, que sabe dónde lo puede contactar, a través de internet, a través de la página del blog de divulgación de la ciencia, de la OSLP, usted se puede conectar en este gran proyecto de divulgación que tiene esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que el día de hoy CONACYT publica precisamente en uno de sus boletines. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Cejudo. ¿De dónde viene? Del Colegio de Sonora, en Hermosillo. Desde allá, desde el hermoso Hermosillo, ¿verdad? De allá con muchísimo calor. Aquí decimos que el día de hoy amanecimos con muchísimo calor, pero ¿qué grados están en este momento allá? Fíjate que justamente estamos iguales, nos están haciendo la competencia bastante duro. Fíjate que nosotros pensamos, decimos aquí hace mucho calor, no lugares como Hermosillo han de estar, que no se puede vivir. Bueno, sobrevivimos, digamos, ya en temporada de verano, julio, agosto, sí alcanzamos 48, 49 grados, una cosa así. Pero no se espanten, en el Colegio de Sonora estamos refrigerados. ¿Y cuál, ya ven, el Colegio de Sonora tiene absolutamente toda la infraestructura? Y platícame, ¿cuáles son los posgrados que más les interesa en el ámbito nacional cursar en Sonora? Bueno, el Colegio de Sonora ofrece dos posgrados, la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales, que justamente está la convocatoria abierta para ambos y la vamos a mantener hasta septiembre 11 recibiendo solicitudes. Bueno, pues muchísimas gracias y yo te agradezco que estés aquí en este Salud de Potosí y que no extrañes el calor que tenemos aquí en Salud de Potosí comparado con el de Sonora. Por nada, al contrario. Bueno, pues fíjense que ahora tenemos en este programa, en este ejercicio de esta emisión en vivo a la máxima autoridad de esta Universidad Autónoma de Salud de Potosí, que usted lo puede ver ahora en internet por su teléfono celular, por la tableta, por la computadora y le vamos a pedir al maestro arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de esta máxima casa de estudios, que pase aquí con nosotros y que nos comente que hace rato, arquitecto, usted inauguró esta Feria Nacional. Coméntenme algo resumido de esta experiencia que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como no, Lissi, muchas gracias por invitarnos aquí a participar. Lo que más me gustó fue que sea llena de jóvenes y le decía a la doctora Dolores Manjarres, que viene de parte del CONACIT a la inauguración, que el objetivo está cumplido, el objetivo es dar a conocer los posgrados importantes que tiene nuestro país, a la juventud de esta región, a la juventud de San Luis. Y al ver que eso está lleno, pues creo que el objetivo se cumple. De verdad, aprovechen esta oportunidad que nos da el CONACIT en San Luis, que tenemos la presencia de 58 instituciones de alto nivel de educación, de posgrado y de investigación del país, de que tenemos la presencia de 18 universidades también extranjeras, y que ustedes puedan de viva voz tener contacto con los representantes de esas universidades y que puedan tener la información importante para que próximamente o en un futuro puedan tener el acercamiento a un posgrado. Lo decía algunos de los medios que nos entrevistaron hace un momento, la importancia de que no nada más hay que quedarse con la educación superior, sino que hay que seguir escalando, seguir aprendiendo en un posgrado. Qué mejor que tenemos aquí esa gran cantidad de universidades precisamente al alcance en este día y que todos los jóvenes que están en nuestra universidad por terminar sus estudios, que ya la terminaron y que están en otras universidades también de este estado y de la región, puedan participar de esta oportunidad que no sea todos los días. Es un evento nacional que se inauguró el viernes pasado y son tres como este, otros dos más y este que se realizan en el país, en otras tres ciudades. Y qué mejor que esté aquí en San Luis Potosí. Y además, arquitecto, también la calidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vemos en esa información publicada más de 61 posgrados de calidad, alrededor de seis posgrados precisamente de calidad internacional. Eso quiere decir que también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece posgrados de calidad a toda la gente que nos visita y también lo más importante que esa calidad es precisamente para los mejores estudiantes. Así es, Lizzie. De los 83 programas de posgrado que tenemos, 61 están en esta calidad de CONACYD y no es fácil lograrlo. Seis de ellos en carácter internacional y bueno, pues es una manera de aprovechar lo que tenemos aquí, pero también es una manera de compararnos y ver que también la calidad en el posgrado la tiene nuestra universidad. Y eso es algo muy importante y me gustaría que también le recordara ese compromiso que tiene la universidad como el autónomo, ese compromiso público de dar una calidad, una educación de calidad y de excelencia. Así es, Lizzie. Como decíamos hace unos días que tuvimos también la entrega de reconocimientos de acreditación de dos carreras, como teníamos la entrega también de reconocimientos a carreras que reconoce el EGEL, la calidad y la evaluación llegó para quedarse en esta universidad y eso también es algo que debemos de intuir en nuestros alumnos, que esa calidad se logra también con ese esmero, con ese cumplimiento y con el seguir ampliando sus conocimientos de nivel de licenciatura a un posgrado, pero que también aprovechen la calidad que tiene nuestra universidad y que tienen las universidades que están aquí exponiendo porque todos los posgrados que están ellos difundiendo son programas que tienen la calidad del Padrón Nacional de Candidato y Conacyt. Oiga, y también esta cuestión de conectarnos a través de internet y de que ellos precisamente puedan ya ubicar esta universidad autónoma desde cualquier parte del mundo. Así es, Lizzie. Nos da mucho gusto que lleguemos cada vez más a otros lugares. Me da mucho gusto que este programa que tú ya tienes desde hace tiempo pero que el día de hoy se inaugura a nivel de internet por ese entusiasmo que tienes tú y que tiene tanto el doctor Toro y todo el equipo de las que te da de investigación y posgrado de llegar más allá de lo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Felicidades de verdad y aprovechen a todos los jóvenes esta oportunidad de tener aquí la cantidad de posgrados de casi 80 universidades del país y del mundo. Pues agradecemos arquitecto pero también invitamos al doctor Jorge Fernando Toro Vázquez secretario de investigación y posgrado también que nos diga algunas de sus palabras. Arquitecto muchísimas gracias. Gracias. El doctor Jorge Fernando Toro Vázquez pues está aquí con ustedes se los presento él es quien dirige la investigación y el posgrado en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quien ha sido el responsable de esta feria nacional de posgrados de calidad pero además también de posgrados que vienen del extranjero. Doctor ¿cuál es su experiencia en torno a este evento? ¿Qué nos podría decir? Pues la verdad es que ha sido un evento exitoso gracias a la participación de todas las instituciones que nos visitan pero también al apoyo de las instituciones locales como el IPICIT que nos apoyó la Universidad del Valle de México la Universidad Politécnica todas estas instituciones que con sus estudiantes y con sus directivos nos han apoyado para organizar esta gran feria nacional de posgrados del CONACYT en la cual ya tan solo ahorita hemos sobrepasado las expectativas de asistencia y todavía falta el resto del día hasta las 7 de la noche para que nos visiten a través de este medio del cual estamos inaugurando hoy y es una felicitación a Lizy por este esfuerzo invito a toda la comunidad estudiantil y de profesores a nivel del estado a que nos visita la entrada es libre gratuita totalmente es solamente unos minutos para mantener un registro y un contacto con los que nos visitan y van a tener acceso a todas estas 80 más de 80 instituciones del país y del mundo que les van a exponer sus posgrados posgrados de excelente nivel en diversas áreas del conocimiento si hay un interés particular que ustedes tengan aquí lo van a venir a encontrar oiga doctor y usted como precisamente líder de esta área de la investigación y del posgrado ¿cuál es la proyección que tiene esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí? pues bueno yo creo que la proyección se está viendo ahorita es en este pabellón internacional en el cual por primera ocasión las instituciones extranjeras solicitaron el venir a exponer sus posgrados porque nuestra institución está teniendo excelentes indicadores a nivel nacional e internacional de tal manera que ahorita ellos están solicitando para tener a llegarse estudiantes de buena calidad como son los egresados nuestros y estos posgrados de calidad que además el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología beca y beca a través de estas instituciones de máxima calidad también queremos a los mejores estudiantes hay que tener competencia también en el ámbito académico sí, claro bueno para tener acceso a las becas del CONACYT además de ser admitido por un programa del padrón de posgrados de calidad del CONACYT lo que se conoce como PNPC pues hay que tener un problema mínimo de 8 para poder acceder a las becas que no son nada nada desdeñables son becas perfectamente buenas para mantenerse tanto a nivel nacional como en el extranjero uno de los mejores programas que ha instaurado el CONACYT el más consolidado es el programa de becas y de posgrados de tal manera que los muchachos pueden sentirse confiados de que si son admitidos y quieren estudiar y evaluar esta posibilidad para su desarrollo profesional van a ser apoyados por el gobierno por el gobierno de México para realizar estudios oiga y esta feria también ha sido avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que ha designado esta universidad a quien debemos de agradecer de este CONACYT bueno el CONACYT inicialmente al doctor Enrique Cabrero Mendoza que es potocino de origen localizadamente potocino egresado de nuestra institución que es el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a la doctora Sánchez Oler que desafortunadamente por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo acompañarnos a la doctora Manjarres que si está con nosotros que es la directora de vinculación del CONACYT todos ellos tienen una confianza a ojos cerrados en esta institución y no nada más nos han apoyado en este evento próximamente tendremos el encuentro de jóvenes investigadores por tercer año consecutivo el cual realizamos siempre como sede en nuestra institución tendremos un nuevo programa muy importante al cual te voy a invitar por cierto que se llama programa de posgrado para mujeres indígenas este programa de posgrado va a ser difícil el arrancarlo pero igualmente los frutos van a ser muy buenos porque vamos a tratar de incidir en esa parte indígena y de género mujer para poderla proyectar a estudiar un posgrado y que ese posgrado lo pueda mandar al extranjero pasar un año en el extranjero para después recibirla nuevamente en nuestro país y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue seleccionada por el CONACYT para ser una institución piloto para este programa y que además aquí en San Luis Potosí tenemos una diversidad de zonas indígenas en donde pues es muy interesante y muy justo que se le dé precisamente este tipo de proyectos doctor es temprano todavía apenas son casi cerca de la una de la tarde que invitar a la gente a que venga a esta Feria Nacional del Posgrado de Calidad me gustaría que con esto terminamos que usted la invite y agradecerle el apoyo para que este proyecto de divulgación de la ciencia todas esas actividades de comunicación que nos interesan que usted las conozca y sobre todo a través de internet porque es la plataforma que ya todos utilizamos puedan estar muy accesibles al público pues bueno reitero la invitación vengan a la Feria Nacional de Posgrados estamos en la plaza del estudiante entrando por niño artillero en la zona universitaria vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche y yo sí quisiera hacer patente el reconocimiento a Alicia a todo el equipo de trabajo que tienen aquí tras cámaras que realmente son estudiantes son gente jóvenes que está realizando este proyecto que vamos a seguir y se va a seguir diversificando felicidades y felicidades a la universidad por estar teniendo todos estos eventos pues muchísimas gracias felicidades por todos los éxitos que ha tenido de los diversos programas y este es un ejemplo de ese gran éxito que tiene la divulgación y sobre todo el posicionamiento del posgrado en todos los ámbitos gracias doctor y aquí nos proyectamos a un Emmy o un Oscar yo creo que yo creo que nos proyectamos a que lleguemos al público que es lo más importante gracias doctor bueno pues ahora les pedimos que vengan algunos de los expositores a esto a este stand pero antes sabe que de continuar este es su programa en sintonía con la ciencia y la tecnología vamos al siguiente espacio porque la divulgación de la ciencia y la tecnología tiene que ser construida para usted y sobre todo que se relaje un poquito a esas horas que es de bastante trabajo vamos al siguiente espacio Eureka te enlaza con la ciencia y la tecnología en un momento regresamos Eureka te enlaza con la ciencia y la tecnología regresamos regresamos desde su programa Eureka de ciencia y tecnología a tu alcance el día de hoy la verdad que con muchísimos visitantes creo que se nos está acabando lamentablemente el tiempo de este su programa completamente en vivo este programa de Eureka de ciencia y tecnología a tu alcance y a mí me gustaría invitarlo invitarlo a que se siga conectando con nosotros comunicando con nosotros a través de las redes sociales a través de los espacios digitales déjeme decirle tenemos una columna que se publica todos los miércoles en el Sol de San Luis tenemos su programa en sintonía con la ciencia y la tecnología que ahorita vamos a tener una emisión especial en sintonía con la ciencia y la tecnología que hacemos hablamos de ciencia y tecnología y posgrado todos los jueves a la una a las doce del día perdón y también tenemos el blog de divulgación de la ciencia de la OASLP además de esto una producción de productos comunicativos de audiovisuales en donde están estos ubicados en el canal de divulgación CIP o ASLP queremos llegar a usted queremos que usted conozca precisamente como este gran evento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí queremos que se conecte con nosotros en el blog de divulgación de la ciencia de la OASLP ahí aparece el correo de su servidor Alice Navarro el correo también que se tiene de divulgación y sabe que lo más importante que se puede conectar ahora desde esta semana a través de internet muy pronto a través del blog de divulgación de la ciencia usted va a poder saber conocer otras emisiones y le digo por ejemplo un tema un tema se acerca a la investigación en torno al Alzheimer y al Parkinson muy pronto le diremos qué fecha y a qué hora usted se podrá comunicar con nosotros a través de internet el más importante es usted quiero agradecer a toda la producción que ha estado aquí la verdad es que internet y la producción en televisión siempre va a ser muy compleja y siempre lo más importante es que para nosotros es usted esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí la Secretaría de Investigación y Postgrado y sobre todo el área de divulgación de la ciencia la tecnología y el postgrado les agradece esta conectividad que han tenido con nosotros no se olvide estamos en el blog divulgación de la ciencia en esta Feria Nacional del Postgrado que como lo dijo un chico desde el registro todos los compañeros de informático los compañeros de postgrado los compañeros de la Secretaría de Investigación y Postgrado han estado intensamente trabajando y de una manera muy muy eficiente ojalá que usted venga para que lo confirme y que vea que no estoy engañando porque esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí siempre va a tener el interés de que de estar con usted así es que me despido mi nombre Lizy Navarro y ojalá se pueda comunicar con nosotros a través de todos los espacios que le hemos ofrecido y el día de hoy iniciando con esta transmisión de internet porque esta es la comunicación del presente que ya tenemos y que de otra manera sería muy complicado hacerlo con usted muchísimas gracias el rector maestro arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio el doctor Jorge Fernando Toro Vázquez secretario de investigación y postgrado presentaron Eureka de ciencia y tecnología con la doctora Lizy Navarro Gracias